Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. Aquí voy llegando al party de Zuli. Miren, le traigo el regalito a Maite. Y me dice Zuli que quiere que le grabe. Le voy a grabar. Miren qué bonito decoro. Espero todas y todas se encuentren muy bien. Y miren este videíto que les voy a hacer. Miren qué bonito decoro. Aquí voy entrando. Aquí es la casa de Mariquis. Y miren. Miren, ella es Maite. ¿Cuándo nació? ¡Ay, pero le cala el sol, Zuli! Déjenme ir a ver si puedo. Con el regalo de hacer mi sombra. Miren. ¡Ay! Miren, qué bonito. Todos los meses cuando nació. Cuando tenía su primer mes. El mes patrio mexicano de septiembre. Aquí en octubre. El mes de la calabaza. ¡Ay, qué chula, Maite! Y aquí, miren. Del mes de otoño. ¡Qué bonita niña! Cuatro. Y aquí, mes cinco la Navidad. Mes seis. Miren, con cositas de México. Porque es cuando viene uno de México. Bueno, las que van a México. ¡Ay! Traen los churros y dulces. Y aquí, miren qué bonita. Con su pastel medio año de Maite. Aquí en el de San Patricio. ¡Ay, qué chula de San Patricio! Y aquí, el mes del conejo. Con sus huevitos y todo. ¡Ay, qué chula la Maite! Un poquito borrosita porque le cala el sol. Y aquí se viene la primavera. Miren qué hermosa. Con sus flores. Su molcajeta haciendo su chile. Y su botella de tapatío. Aquí se vinieron las flores de girasol. ¡Ay, qué hermosas flores de girasol! Y aquí se acercándole al año. Que viene siendo su primer año. ¡Hello, Sumer! Se vino la calor. Y aquí está. Y vamos a ver acá dónde está Maite. Y aquí está, miren. Maite. Y aquí es donde va a ser el party. Su fiesta de princesas. ¡Qué bonito! Dejen, pongo acá el regalo. Pira, buscar a Maite. ¡Me da cala el sol! Yo también me están llorando los ojos. ¡Ay, no sé si es la emoción! Miren qué bonito le decoró aquí la Zuli. ¡Ay, Zuli! Uno. Un añito. Hola, amiguis. Y aquí ya van llegando los invitados. Miren, con la mariquis. A ver, mariquis. Di algo. Es la abuela de... Ando todavía. Es la abuelita de Maite. Aquí la amiguis que llegó de invitada. Y aquí es su comadrita. Es su comadrita. Mariquis, unas palabras para Maite, pues. Oh, que cumpla muchos años más mi niña, mi bebecita, que cumple un año. Ay, ¿y es el primero de muchos, Edda? Sí. Ándale, pues. Aquí entré adentro de la casa para grabar a la reina de la fiesta. Y que creen, miren, que estaba dormida. Te ves tan bonita, Maite, dormida. Zuli me dijo que así la grabara porque yo no iba a durar, me iba a ir. Entonces Zuli salió y regresó con este hermoso vestido de princesas que fue el que Maite estuvo usando durante la tarde de su fiesta. Toda una princesita hermosa que te veías, Maite, con tu vestido. Yo me vine, pero Zuli se quedó grabando y esto fue lo que ella grabó. Zuli se quedó grabando y esto fue lo que ella grabó. No me vine, por aquí, no me vine. No me vine, por aquí. No me vine. Tienes que bailar para grabar. No me vine. ¿Deinar? No me vine. No me vine. ¿Como? Sí. Sí. ¿Te water? ¿Te water? ¿Te QUE to sport? Y hasta la Abby Por aquí vamos a tener Es especial para ti ¿Qué vamos a tener? Muchas felicidades en tu día ¿Te deseamos? ¿Cómo se llama? ¿Te deseamos? ¿Cómo se llama? ¿La qué? ¿Qué? Para cualquier evento muy bueno que los hacen ¡Feliz cumpleaños! 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 Ya nos vinimos del party de Zuly Zuly quiere que le haga un videito Zuly le dije Zuly pues tú graba este videito va a ir grabado por lo que Zuly grabe lo que ella quiera que yo ponga en el video ella lo va a estar por ahí grabando como les dije tengo cuatro parties entonces voy aquí vamos aquí con la vecina y aquí se me acompañó la niña allá con Mariquita pues sólo me acompañó Luis porque fuimos a fui al cementerio a rezar ahí me dejó Luis en lo que tuvo que ir a hacer un mandado después volvió por mí estuve yo ahí sola y fuimos con Mariquis y ahí ya nos venimos vamos con la vecina y acompáñanos vente niña y así es como voy miren díganme como voy como voy espero yo a ver niña date vuelta que te miren dale así mira dale como voy como voy a ver diles diles como voy diles como voy como voy diles beautiful a ver dejen que miren a marido a ver miren marido ay 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 bueno marido pues como que vas medio guapo creo que ahora creo que ahora sí ya me siento como que me estoy enamorando ay ay papá tus hijos jajaja toma tu doce porque ya me cansó dejen vamos corazones a ver después muerde jajaja ya va a comer niña un taquito un taquito tiene el pari de aquel usted quiere hacer el pari de Malene de Malene de Malene de la vecina ahí miren un taquito miren que rico de Malene quien sabe quien sabe que tal esta de la es de harina es de harina es de harina es de harina que el sazón esté bueno que el sazón esté bueno que el sazón esté bueno está bueno está bueno está bien bueno mira aquí está la sopita ven comete aquí la sopita housed m особенно y me yeah m y yo 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 no 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 para mí todos cuando se va uno se ve a mí se ve allá hay un lugar en el pueblo donde venden las carnitas donde venden tacos allí para comer la pican pero cortadita, cuadritos chiquitos con habanero y en otro lado chiles, jitomate y cebolla revuelto para los patitos niña, estás comiendo limón te vas de tu pancita con sal con sal allá está la salida ¿ya estuvo? ¿cuántos cayeron? 5 estaba medio desambrado que ya se llenó que nomás cayeron 5 de este mis corazones ya nos venimos ya nos venimos del party aquí de la vecina ya dejamos a la niña y aquí vamos con vecino aquí vamos con marido a otro party vamos con Gloria y Saúl al party de Estrellita de mi amiga de mi amiguita Estrellita y Brie va a ir con su novio va a venir su novio por ella que los va a acompañar a la quinceañera y ahorita son las 6 de la tarde ya es algo tarde ya me agarré el pelo miren porque está el sol bien caliente está haciendo mucha calor traemos alegre prendido y está bien caliente me agarré el pelo le dije a marido ay no ya me voy a agarrar el pelo porque ya no aguanto la calor y ya solamente venimos Luis y yo pues no quiso ir los niños pues tampoco solamente la niña me la lleve ya como vieron aquí con la vecina acá con Gloria y Saúl pues no sé si les grabe creo que no les voy a grabar va a ser todo lo que les voy a compartir y pues sigan disfrutando del video ay mis ojos azul verde mar que me cala al ratito nos vemos mis chulas ya que regrese del party y si acaso les grabo pues aquí lo van a seguir viendo ok y 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